...más leña al fuego a este tema porque me dicen lo que dice esta noticia. Dice el gran pacto del PNV y el Partido Popular. Si me devuelves el BBVA, votaré a Fijó en el Congreso. Estamos hablando de un mapa político atomizado y la presidencia de Sánchez o la de Fijó pueden depender de los 5, 7 o 6 escaños del PNV. Andoni Ortuza tampoco está libre de peligros. Bildu ha superado al PNV, el 28M, y para retener el poder, el independentismo de derechas en Vascon Gadas ha pactado con el PSOE en un montón de ayuntamientos. Ya saben, los peneuvistas siempre atentos a todas las jugadas. Si gana el PSOE, les reclamo a ellos. Si es el PP, lo mismo. Y que no le confundan los insultos del líder del PNV, Andoni Ortuza, a los peperos tras pactar con el PSOE. Es la táctica habitual de los machoqui. En definitiva, la propuesta de Ortuza, Fijó, es sencilla. Devuélveme el BBVA que me arrebató Rodrigo Rato y yo seré tu fiel aliado en el Congreso madrileño. Si ya sé que el BBVA es uno de los grandes bancos europeos y que sus fondos, o el turco de Edoal, no están dispuestos a perder su cuota de poder. De acuerdo. Pero no es baladí que Carlos Torres se haya acercado a los patricios de Neguri y a los plebeyos del PNV, los antiguos banqueros peneuvistas como Pedro Luis Uriarte. Sobre todo, Torres no puede permitirse el lujo de oponerse a una operación de fusión entre el BBVA y la Cuchabán, dada la situación del banco en el caso de Villarejo y los muchos enemigos internos y externos con los que cuenta. Estamos hablando de una absorción del Cuchabán por parte del BBVA con la inclusión del consejero de PNV y de directivos vascos de la Cucha en la resultante. Antón Arriola es el banquero del PNV y la verdad es que lo que está haciendo bien en la Cucha, que ya intentó fusionarse con el BBVA cuando sus negociadores empezaron a hacerlo con el Sabadell. Ojo, que el PNV no solo exige consejeros vascos, sino también ejecutivos vascos los de la Cucha. La operación está planteada. Ahora solo hay que saber cuántos diputados del PNV necesita, fijó, para ser investido presidente y cuántos puede ofertar el PNV. Pero si las matemáticas cuadran, le va a ser difícil al banco ponerse a la operación. Además, a lo mejor Carlos Torre no se opone. Pues hablando de pactos, y es verdad, hay encuestas que dan una mayoría suficiente al Partido Popular junto a dos. Pero ¿ustedes se imaginan que no llega el Partido Popular y Vox? Que le quedaran cinco escaños, cinco o seis escaños y dependiera del PNV. Esta pregunta, señora Dávila, es importante, porque si su partido tiene que ocupar a señor Rajoy a ser presidente del Gobierno y le faltaron cinco escaños del PNV y se llegara a esta serie de pactos, ¿cómo se cuadra todo esto con tu duernio? Bueno, yo no puedo hacer ciencia ficción. Yo no puedo hacer ciencia ficción con números que todavía no sabemos que hay o deja de haber. Yo solamente puedo recalcar lo que Santiago Abascal públicamente en los mítines ha dicho, pero además internamente, pero además es que es la coherencia de su vida, o sea, no es un tema ya de campaña. Lo ha dicho clarísimamente, si alguien quiere o me quiere votar sencillamente porque voy a dar el apoyo al Partido Popular sin respetar el proyecto que estamos defendiendo, que no me vote. Es decir, no hay ni trampas ni cartón. Se ha pedido el voto, se ha pedido el voto, no, pero es que… No, pero eso está muy bonito sobre el papel. No, 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 pero no es que sea muy bonito, es que es el criterio de decisión, es que es lo que está encima del papel. Pero imagínese, la situación es la siguiente. Las izquierdas, como Sánchez, pues tiene la posibilidad de formar otro gobierno frankenstein con el PNV. Y las derechas, donde estaría su partido, pues tiene la posibilidad de parar por lo menos ese gobierno frankenstein con el PNV. Ahí, ¿cuál sería, digamos, el punto de fusión para poder parar a Sánchez? Y sería esa circunstancia. Yo digo lo que le he comentado antes. No puedo hacer ciencia ficción, pero sí puedo decir cuál es el criterio que está escrito. O sea, que es el criterio, el punto de referencia con el que se va a hacer cualquier tipo de acuerdo. Si no es para cambiar las políticas de Pedro Sánchez, incluyendo, incluyendo, Pedro Sánchez está aliado con Etabildo, está aliado con los separatistas, seccionistas de Cataluña. Si no está incluido la defensa de la unidad de España, vamos, es que es imposible. Es imposible el pacto con nadie. Le diré otra cosa. Si hay alguien con quien no se puede pactar en esta vida, y esto es opinión de Juan de Dios Dávila, opinión de Juan de Dios Dávila, es con el PNV. PNV son los que dijeron, uno mueve el árbol y otro recoge las nueces. Por poner en contexto, mover el árbol se refería a la banda terrorista ETA. Y que esos atentados traían beneficios que recogía el partido nacionalista vasco en prebendas que le quitaba a Suárez, a Aznar. No, no, Aznar también, aunque Aznar fue muy duro en la lucha contra el terrorismo, pero fue el que les dio el cupo vasco. Es decir, el cupo vasco es como si a un alcohólico para solucionar su problema le das alcohol. El cupo vasco se lo dio Suárez en su momento. Bueno, pero el que le dio el concierto fue este Aznar. No, el concierto se lo dio Suárez. Se lo dio Suárez, pero el cupo vasco, con el criterio con el que ahora mismo se hace el reparto, eso es Aznar, Partido Popular. Eso es como si a un alcohólico le dices, para solucionarle. Partido Popular, que usted pertenecía. Y por eso me fui, y por eso me fui. Porque ante la traición, ante la traición, no cabe pacto. Esta es la prueba, eso precisamente que me está diciendo, es la prueba de que no vamos a pactar cuando el proyecto no es en el que estamos. Yo fui concejal en Hernani, por el Partido Popular, y cuando vi traición, me fui. Y me fui sin que hubiese otro partido, otra alternativa, me fui asqueado. ¿Por qué? Porque estaban traicionando.